Y lo disfrutan, aquí yo sigo cantando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Para los que gozan ahora que vengo guarachando Aquí yo vengo cantando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Para que le vayas a cariño con sabor y sentimiento Cuida guarachando Ajá, y gozaron Oye, sabrando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Aquí yo tengo el máster Eso escucho, Luis Venimos guarachando, y el pueblo gozando 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 El pueblo aquí lo está gozando Y a mí me lo están demostrando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Esta es mi oportunidad de decirle que tengo la banda sonando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Venimos guarachando, y el pueblo gozando Para que baile, para que lo goce Así mismo está mi ramo Venimos guarachando, y el pueblo gozando Ojalá, 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 y el pueblo gozando Que yo sigo guarachando Seguimos guarachando Seguimos guarachando Que yo te estoy invitando Oye bien Seguimos guarachando Lo que yo te estoy cargando Busca a tu pareja Seguimos guarachando Para que sigas bailando Con el conjunto que vengo Seguiremos guarachando Seguiremos guarachando Esto es original Y sabroso ¡Suscríbete aここ! ¡Vamos, lleno! ¡Suscríbete a kobe democracia! Guarachando para allá para que lo baile y lo vean y esta noche estoy gozando en la muerte de Pepe nos seguimos guarachando ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos!